Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a su programa La Entrevista y pues hoy les transmitimos desde nuestro estudio en Nuevo Casas Grandes y me da muchísimo gusto recibir este día a la licenciada Mariana Quintana. Mariana, buenas tardes. A la maestra Zuleika Córdoba, buenas tardes. Y al licenciado Heriberto Polanco, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, el motivo de la visita de nuestros amigos aquí en nuestro estudio, a quienes les agradecemos que nos visiten esta tarde, es el dar a conocer el modelo FESHAG en cuanto al ADN, este programa que ya lo hemos visto, que nuestros amigos de FESHAG no paran, ¿verdad? Siempre andan trabajando por el bienestar de la sociedad y sobre todo, bueno, se enfocan mucho en lo que son los niños, lo que es la familia y lo que son este tipo de actividades. Y por supuesto, que continúan trabajando en esa coordinación con el grupo FESHAG, ¿verdad? Y ya lo han hecho en otras ocasiones. Y pues en esta ocasión nos vienen a platicar en cuanto a esta actividad que están realizando del modelo ADN, que viene siendo, ampliando el desarrollo de los niños, ¿verdad? Este modelo. Y que el licenciado Heriberto Polanco es el coordinador del proyecto aquí en Nuevo Casas Grandes. Mariana es la coordinadora auxiliar en el comedor Vicentinas. Y Zuleika es la coordinadora en la Escuela Fondo Unido. Y bueno, no nos pudo acompañar Yaneth, pero ella también está en la Escuela Ramón López de la Ángela. La ingeniero Yaneth Ochoa, a quien mandamos un saludo. Pues bueno, platíquenos un poquito de este proyecto. ¿Cómo nace? ¿De dónde llega? A ver cómo llega Heriberto Polanco a coordinar este proyecto. Ok, pues muchas gracias primero que nada, Anita, por el espacio. Saludando a todo su público. Gracias por darnos el espacio. Pues sí, mire, Fundación Grupo Bafar, en coordinación ahí con FESHAC, pues se han preocupado ya, pues de siempre se preocupan por todo este tipo de programas. En este caso nos llevó el proyecto ADN, a través de ADN, ampliando el desarrollo de la niñez, que aún va a estar implementado, como usted bien lo dice, en tres espacios que son aquí en Nuevo Casas Grandes, en la Escuela Fondo Unido, que está por allá en la Colonia Colosio. En la Ramón López Velarde, que está por acá en la Colonia Ampliación Aeropuerto. Y pues el Comandor Vicentino, que está ahí en paseo de la Reforma 5 de febrero, acá en la Colonia Reforma. Sí, pues un proyecto a través de Fundación Grupo Bafar, FESHAC, como luego lo decimos, que como usted lo comentaba, no paran. Es un proyecto donde, siempre lo he dicho y lo digo también en la Junta, hemos tenido el día de informar a la gente que estuvimos ahí, pues el día martes y el día miércoles tuvimos reuniones con los padres de familia en cada escuela. El Comandor Vicentino se está funcionando a partir del día lunes. Ya Mariana ya está en actividades ahí, ya está en actividades a partir del lunes. Informarles que este proyecto viene a través de, es un proyecto muy loable, donde la verdad es de mucho beneficio para toda la niñez, sobre todo esas áreas que está ubicada ahorita, que está dirigido a esas escuelas, en este caso el Comandor. Va un día dirigido porque es de mucha ayuda, sobre todo para los niños, con actividades deportivas, con actividades, recuperación de tareas, en este caso académicas, y en el caso de actividades musicales. Todo lo que es el ha preocupado por recuperar un poquito del arte, de la cultura y del arte que tanta parte nos hace en la sociedad. Y pues, por ende, pues ayudar un poquito a todas las familias, que es la verdad. Nos hemos encontrado con mucho entusiasmo ahorita en el arranque de los proyectos. Estamos ahorita en una etapa de inscripciones, en lo que son las escuelas, y a partir del día lunes pues ya tendremos a todos los niños ahí con nosotros, ya de manera permanente. ¿Cómo ha fluido la aceptación de la implementación del programa en las escuelas, sobre todo, no? Si ha habido interesados, mamás, padres de familia, que digan, ah, qué padres, sí vamos a... Porque es como ampliar el horario, ¿no? Entiendo. Así es, esto es un horario extra clase, es un horario que los niños, después de su horario, digamos, normal, diario, sí, normal, diario, estarían ahí en el proyecto aproximadamente alrededor de tres horas, extras donde pues en cada escuela se cuenta con personal de comedor, personal de limpieza, y por supuesto también los instructores que son instructor de tareas, instructor de deportes, y instructor de, en este caso, de, pues, de música. Sí, es extra clase, ahí el objetivo es que, pues, se ayude de esta manera a muchos padres de familia que, como todos sabemos, pues, laboran, este, de alguna manera es una ayuda en ese sentido, este, para que ellos estén seguros y van a, por supuesto, nosotros, el compromiso de Fundación Bufo, 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 perdón, es estar, que los padres se sientan bien, bien contentos y seguros de que sus hijos, pues, van a estar muy bien. Aparte de la cuestión nutricional, pues, van a estar haciendo otras actividades extra de la escuela, que, pues, les ayudan mucho para su desarrollo. Así es. En el caso de la escuela de la URI, o, explícanos cómo ha sido esta, la aceptación, ¿alguien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Le agradecemos en esta cifra. Hemos tenido bastante aceptación al principio, así como que los papás tenían dudas, tenían, este, hasta como desconfianza, ¿verdad? Porque no nos conocen, pero ahorita vamos muy bien, tenemos bastante aceptación de los papás, incluso, este, ya empezamos con estas respuestas, porque, pues, ya se nos llenó, ya se nos llenó la lirita, pero hemos tenido muchas empresas en estas áreas. En el caso, bueno, de las escuelas, de estas dos primarias, ¿verdad? Como nos comentas, en el caso de la Fondo Unido y, bueno, me imagino que es en el mismo caso de la Rebató, pero en el caso del comedor, ¿cómo es? ¿cómo operas deudor? Es, bueno, buenas tardes, muchas gracias también El comedor es abierto, es a público en general Quien guste asistir, ¿verdad? Es que se puede apoyar principalmente a las personas con más necesidad Las armas vulnerables Estamos abiertos de 9 de la mañana a 11 de la tarde Es la hora en que las personas pueden asistir a tomar sus alimentos También contamos con presión, con el nutriólogo Y con psicología, también damos apoyo psicológico gratuito ¿Y puede acercarse de solicitarse? Sí, de hecho el objetivo principal de esto es precisamente dar a conocer un poquito más Lo que conlleva el proyecto Si usted se diga, este es un proyecto muy completo Donde se cuenta con un nutriólogo como me dice la licenciada, un nutriólogo psicólogo Entonces sí vamos a estar un poquito Pues estamos muy preocupados de hecho por todo Porque sé que el proyecto pues salga adelante en ese sentido Atender las personas un poquito Que pues en realidad sí lo necesiten más, ¿verdad? Pero sí, pues más o menos así Ahorita pues una disculpa por nuestra compañera Que no puedo asistir, que es la coordinadora de la Ciudad de Coordinación Acá en la Ramón López Velarde Pero igual, pues el equipo que se ha conformado en cada espacio De verdad está muy comprometido Por eso se distingue por ocuparse precisamente por este tipo de programas Y pues Dios quiera Pues puede hacer de mucha aceptación Sobre todo por los padres de familia de esas áreas Y pues poder continuar Porque depende mucho de eso Poder continuar en los ciclos En los ciclos de vida de los futuros Sí, comentarles que se trabaja con el ciclo escolar Es los niños únicamente cuando permanezcan en la escuela Entonces, pues a grandes rasgos más o menos así funciona Y bueno, entiendo también de que Es para quienes soliciten No necesariamente que estén en estado de vulnerabilidad O sea, sí es uno de los principales objetivos Llegar a estos niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad Pero bueno, también pues hemos visto casos de familias Que a lo mejor no son vulnerables económicamente Pero hay problemas de violencia familiar Hay otro tipo de problemas Que bueno, ya nos llevan a otra cosa Pero que los niños necesitan esa atención A lo mejor no son tan vulnerables económicamente Pero son niños que no tienen atención Y que también, bueno, los puede arrojar el programa Sí, también hemos trabajado muy de la mano Y de hecho extendemos un saludo para las directoras de cada institución La muestra, la directora María Reyes Que está acá en la Fondo Unido La directora Cindy Que está acá en la Ramón López Velarde Y por supuesto a las damas vicentinas Que son las que nos proporcionan ahí El espacio de comedor Pero sí hemos estado muy trabajando de la mano con ellas ¿Por qué? Porque realmente pues ellos están Ellas están en su escuela pues a diario Y saben de las necesidades En primer lugar era o fue La necesidad de ver que ellas detectaran En este caso como usted lo comenta A los niños que más lo necesitan En este caso a las familias, ¿verdad? De igual forma con damas vicentinas Pero sí igual Como lo comenta la licenciada Pues se puede acercar así Como usted también lo comenta Puede acercarse a cualquier persona ahí Y pues en este caso le digo Pues sí hemos tenido una respuesta hasta ahorita Vamos arrancando Como ahora empezó el lunes lo vuelvo a repetir Niños, el día 21 de octubre Próximo lunes pues ya iniciamos actividades de manera normal Díganos un poquito, Suelita, de las actividades ¿Cómo se van a realizar en la escuela? Ok, este, el horario de clases para ellos normal Va a ser pues sus clases con cada maestro Al finalizar su jornada de la escuela Van a, luego lo van a pasar a comer Se les va a dar un tiempo de media hora para que coman Y de ahí ya se van a pasar para las clases que les correspondan Ya sea deportes, música Y ya los papás van a poder recogerlos a más o menos También es que lo que mencionaban ahorita Nada más comentarles también que ahí también se les va a dar ayuda También la psicóloga si lo necesitan También ahí se puede acercar la psicóloga unos días a la semana Para que pues los niños puedan tener Es una terapia para decir así Entonces la participación de lo que dice el programa ADN Inicia al momento de que concluyen horario escolar Desde allí inicia con su comida Con su comida a los niños Que para, lo cual bueno, tienen la opción ahí del nutriólogo Para estar sugiriendo los menús adecuados Exactamente Que es parte de lo importante, ¿no? También y sobre todo de que realicen esas actividades Porque ahora vemos a los niños metidos en el celular En el celular, en la tablet, en la televisión En lo que son las redes Porque ahora lamentablemente hasta los niños están en las redes sociales Entonces es una forma también de que los niños Durante ese horario estén en una actividad deportiva O una actividad musical, ¿no? Gracias En la cuestión este que lo comentaba En un poste le puede abundar en la cuestión nutricional Ella estaba pudiendo como nutrióloga Bueno, usted ya tiene un tomado de experiencia Tres proyectos ya Entonces a lo mejor puede abundar en ese sentido Bueno, en los proyectos pasados Yo me tocó estar como nutrióloga Esta es mi primera vez como auxiliar de coordinación Pues en realidad trabajamos mucho con los niños Entonces, ¿verdad? Les damos talleres Les enseñamos, pues, sobre el plato del buen comer Este, partes de su cuerpo Pues sacamos, ahondamos con los temas Que más les puedan ayudar a ellos Pues hacemos los menú Referente a lo que ellos puedan necesitar, ¿verdad? Y ya las chicas de cocina nos apoyan Este, elaborando el nutriólogo De acuerdo a lo que la nutrióloga les indica Igual la nutrióloga tiene que estar pendiente De que la cocina de todos los tiempos Este estén petables Que las chicas porten su uniforme Y, pues, me imagino que por parte de la coordinación Si hay una supervisión, ¿no? En cuanto a los planteles educativos Aparte de los coordinadores, ¿verdad? Estas ustedes Pues hay por parte ya de la coordinación municipal Una supervisión en cuanto al trato que se está dando a los niños Si se les está dando de comer lo que debe de ser Ese tipo de cuestiones Sí, nosotros estamos muy Pues nosotros trabajamos directamente La ciudad de Chihuahua Nuestra coordinadora general En el estatal Pues está en Chihuahua La licenciada Priscila Nuevares Le mandamos un saludo Ella, ella, estamos trabajando pues de la mano con ella Y ella, pues, igual preocupada por todo el proyecto Y sí, como efectivamente usted lo dice Mi función precisamente, pues, es estar muy de la mano con las muchachas La verdad, con las chicas Que muy amablemente, pues, ellas De verdad, muy Lo digo aquí Y se los he dicho a ellas, por supuesto Son muy activas Muy emprendedoras Y todo En ese sentido Entonces, pues, sí Estamos haciendo un muy buen equipo Mi función, pues, sí Es andar He andado por las Por los espacios, sobre todo Y, pues, viendo Pues que todo vaya funcionando De manera De manera correcta Y, sobre todo, haciendo nuestro trabajo Que es lo que finalmente nos queda Yo sí les digo a los muchachos Somos Es un grupo reducido de personas En cada espacio Y, pues, este Nos tiene que salir todo bien Y, pues, esa es la intención Para, sobre todo El objetivo principal Pues es el beneficio Para los niños De estos espacios Y la persona general En mi conmova Y, por supuesto Pues, por ende Para sus familias ¿Cuál sería ese mensaje Es la ley que en este caso? Que se dirige a los padres de familia Para que tengan esa confianza De dejar a sus niños Sí, nosotros estamos muy comprometidos En que ya sean niños Que estén atrasados En ciertas materias Pues, pues, el profesor Que está asignado a tareas Pues, de nada Pues, los ayuden Como a que se regulen ¿Verdad? Igual, este, niños Que les interesa mucho El que No sé Que apenas toca guitarra Pero no tienen la manera De ellos A lo mejor Tomar una clase Por fuera Entonces, que se sientan Confiados En que Vamos a hacer el trabajo Muy bien Que sus hijos Están En mejores manos Y, pues, les agradecer Mucho A la oportunidad Que los están O que practiquen Algún deportes Así es Sobre todo También En ese Quería andar un poquito De eso Yo he sido Coordinador En el proyecto Como instructor deportivo Perdón Y créanme Que la satisfacción Tan grande Que se le queda a uno Pues, es precisamente Ese beneficio Para los niños Ese beneficio Las disciplinas Que se manejan O que se han ido manejando Pues, es fútbol Básquetbol Y, pues, realmente Les llama mucho La atención Mucho, mucho La atención Que se trabaja Directamente Con la metodología De enseñanza Del equipo Real Madrid A lo mejor Algunos sabrán Que equipo es A lo mejor Otro no Pero es uno De los equipos Más exitosos A nivel mundial Entonces, esa metodología A través de valores A través del respeto Del compañerismo Todo eso Es lo que se trata De fomentar Este Precisamente En este proyecto A través del deporte Por supuesto Todos los niños Trabajando con su valor Ya sea De fútbol De básquetbol Y, este Y, si Nos han llevado Grato 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 Satisfacciones Porque Pues, los niños Les llama Todo este tipo De actividades Mucho la atención Y, ahorita Pues, tenemos Buena respuesta En las dos escuelas Esperemos que Que siga El cupo Como lo comentaba La compañera Son 100 niños Por escuela Y, en el comedor Y, en el comedor Pues, ahí No hay No hay No hay No hay No hay No hay ¿Cuál sería esa invitación Mariana Para la gente Para que acuda En el caso del comedor ¿Es únicamente niños O, se atienden También a los otros? Es, es Es, es Es, en general Pues, que son Bienvenidos ¿Verdad? A diario Estamos Dispuestos A A Recibirlos A Siempre Con Con el mejor Trato ¿Verdad? Porque las chicas De cocina Y con Los Los beneficiarios Que ya asisten Ahí Que ya tienen Mucho tiempo Conociéndolas Las Ahora Las tienen Mucho Ellos llegan Por Todos los días Y A saludarnos A platicar Con Otros Y Siempre Estamos En La Mejor Disposición Con El Aproximadamente Cuántos Usuarios Tiene La Dicha Ahorita El Día De Hoy Recibimos Alrededor De 98 Pesinas 98 Certo Se ha Venido Aumentando Hoy Poblatinamente El Número De La Fluencia De Personas Esta Difusión Cosa Que le agradecemos Mucho De Realmente A Más Gente Y Son Bienvenidos Como Dice Mi Compañera Son Bienvenidos Pero Si ha sido Paulatinamente Recibimos Alrededor De 40 Personas Han 50 58 Ahorita Era 98 Entonces Si va Aumentando Si Sobre Todo Bueno Esta Extraordinaria Labor Que Realiza Feshach Que Realiza El Grupo AFA Para El Beneficio De Las Familias De Chihuahua Porque El programa Es A Nivel Estado Donde Se Aplica Y Que Llegan Nuevas Grandes Que Llegan A Beneficiar A Familias Pues De La Periferia Por Decirlo De Esa Manera En Este En Este Caso Y Ojalá Bueno Se Pudiera Ampliar A Futuro A Otras Escuelas Para Que Más Niños Tengan La Oportunidad De Beneficiarse Por Este Bonito Corado Si En Este Caso Pues Fueron Esas Dos Escuelas Este Depende Como Le Comento De Mucho También Después De Más Escuelas Estaría Fenomenal En La Región En La Región Nuevo Oeste Ya Estás Implementando En Algunos Municipios O Nuevo Caso Grande Esa Es Punta Delante En La Región Pues Sabemos Que Nuevo Caso Grande Es Como Quiera El Centro De La Región De Alguna Manera Y Si Estamos Únicamente Aquí En Nuevo Caso Grande Pero Si Estamos También En No Quina En Jiménez Parral Chihuahua Entonces Pero Bueno Tenemos Ese Beneficio La Verdad Y Yo Si Quiero Hacer Incapié A Esto Muchos Padres De Familia Sobre Todo De Zona Que Aprovechen Aprovechen De verdad Este Tipo De Proyectos Porque Son Proyectos De Mucho Beneficio De Mucho Aprendizaje No Nada Más Para Los Niños Sino Para Ustedes Mimos Para Los Padres De Familia Sabemos De La Necesidad Por Supuesto Y Necesidad Nunca Se Van A Acabar Pero Bueno Este Tipo De Proyectos Que Grupo Bafar Fundación Grupo Bafar FESHAC Se Preocupan Por Esto Entonces Aprovechenlo Sacarle Beneficio En Buen Sentido De La Palabra Para Que Para Sus Hijos Sobre Todo Que Los Niños Están En Una Marquina Sobre Estén Capacitada Preparada Para Al Fin Y Estar Especialmente Para Tener Sus Si Se Hace Una Selección Ya Previa Del Personal De Verdad De La Persona Hay Todos Están Muy Comprometidos Como lo Comentaba De Limpieza El Área De Comedor Los Instructores Auxiliar De Coordinación Todo Mundo Están Muy Comprometidos La Verdad Son Personas Pues Abiertas A A A La Dinámica Pues Que Se Vaya Presentando Y Por So Puesto Pues Ir Viendo Sobre Todo Estas Haciendo Y Llegar Al Objetivo Que Es Lo Principal Que Al Final De Cuenta Se 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 Busca En Este Caso ¿Cuál Sería Ese Mensaje Final Mariel Para Invitar A La Gente Pues Que Estamos Aquí Verdad Para Recibir Los Con Las Cuentas Abiertas A Lo Que Necesiten El Al 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 Diario ¿Verdad? Del Alimento Diario La Chicas Lo Cocinar Con Todo El Amor Del Mundo Lo Puedo Observar Yo Todas Las Mañanas Estoy Con Ellas Y Pues Que Son Bienvenidos Bienvenidos De Nueve De No Mañana A Una De La Tata De La Ubicación Es El Paseo De La Reforma 5 Febrero En La Colonia Héroes Centro Vicentino Centro Vicentino Al Frente Frente La Escuela Primaria Agustin Perfectísimo Es 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 Sí No Dar La Bienvenida A Todos Los Niños Que Van Iniciar El Lunes Igual Este Como Les Comentaba Vamos A Tener Una Lista De Espera Para Que Niños Que A Lo Mejor No Quieran Ya Participar En El Programa Pues Darles La Oportunidad A Más Bienvenidos A LOS No Pues Igual Como Le Comenta Ahorita Este Padre de Familia Bienvenidos De Contentos Bien Emocionados Y Bien Motivados En Iniciar Este Proyecto Lo Repito Agradecer A FESAC A La Fundación Del Empresario Chihuahuense Por Supuesto A Fundación Grupo A Porque Por Ellos Estamos Aquí Y Pues Invitarlos De Nueva Cuenta Con Mis Compañeras A Que Puedan Acudir Este Al Comedor Y Las Escuelas Pues Que Se Animen Los Papás De Verdad A Bienvenidos Gracias Por El Espacio De Nueva Cuenta Gracias A Todos Ustedes Que Nos Van A Ver Más Adelante Y Pues Ahí Vamos A Estar Dando Lata Un Poquito Con Todo Esto Y Lata De La Buena Para Que Para Que Se Animen Muchísimas Gracias Por Acompañarnos Esta Tarde Pues Ya Lo Sus Hijos Estarán En Las Mejores Manos En Ese Horario Ya Fuera De Clases Ya Hasta Las Cuatro Y Media De La Tarde Que Estarán Sus Hijos En Muy Buenas Manos Bien Alimentaditos Y Muchas Veces Hasta Mejor En Casa Verdad Porque Bueno Van Así Que La Invitación De La Escuela Primaria Fundunido La Escuela Ramón López Del Argo Para Que Se Informen Bien De Lo Que Es Este Programa Que Se Tenga La Confianza Y Sobre Todo Es Invitación Para Acudir Al Centro Vicentino En Un horario De 9 A 1 También Por Ahí Estar Las Puertas A Pues Muchísimas Gracias Por A Compañarnos Y Por Ahí Los Vamos A Visitar Ahí Para Ver Cómo Anda El Programa Con Muchísimas Gracias Gracias A Todos Gracias Este